Como una salida de emergencia para resolver la deuda que mantiene con el Fondo de Pensiones, el presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Osvaldo García Jarquín, propuso donar a ese organismo dos predios ubicados en la Colonia Reforma. Uno de ellos es donde se ubica el Centro Comercial Reforma. Juan Carlos Medrano tiene la información. En una medida desesperada y vía fast-track para salvar el problema del Fondo de Pensiones del municipio de Oaxaca de Juárez, el presidente de la capital, Osvaldo García Jarquín, donará de última hora dos predios al Fondo de Pensiones para que éste pueda capitalizarse y subsanar el faltante de 18 millones de pesos que reclaman los diversos sindicatos del Ayuntamiento Capitalino. Los inmuebles que serán donados al organismo y cuyo valor alcanzan los 70 millones de pesos aproximadamente son el edificio que por años albergó las oficinas del Extinto Instituto de la Juventud Oaxaqueña ubicado sobre la calle de Belisario Domínguez número 920 y el edificio donde se ubica el Centro Comercial Reforma situado sobre las calles de Emilio Carranza, Palmeras y Sabinos, ambos en la Colonia Reforma de la Verde Antequera. Dicha donación pudo realizarse desde el año pasado y evitar que la deuda del Fondo de Pensiones se incrementara y sobre todo se pudo evitar la serie de protestas y bloqueos de parte del Sindicato Independiente 3 de marzo que ha reclamado el pago del dinero. De acuerdo a fuentes del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, consultadas por tiempo, el tema de la donación fue archivado por el área jurídica de la administración de Oswaldo García Jarquín desde el año pasado, con lo cual se dejó de crecer el problema. Las fuentes consultadas explicaron que ahora, en una medida desesperada, el Edil Morenista de Última Hora trata de subsanar el conflicto.